Segundo bloque en nuestro programa y vamos a seguir acompañándolos desde la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, haciendo foco, haciendo hincapié en la producción, en las nuevas tecnologías, en las empresas que proveen lo mejor para que usted potencie su lote. Siga en Chacarero. Sí, es el momento justo, se está empezando recién ahora a largar la campaña, son los primeros días de siembra, la humedad está justa, no sobra, pero tampoco, bueno, falta de urgencia. Bueno, en materia de semillas uno trata de sembrar las últimas variedades, hablarlo con el ingeniero, ver las semillas o los lotes que el año pasado estuvieron de punta, y bueno, se estamos fertilizando con 100 kilos de superfosfacto simple, sembrando a 42 y con la otra sembradora a 38, pero básicamente tratando de hacerle caso al ingeniero y bueno, de poner la semilla que él más nos aconseja. Acá en este momento son 80 hectáreas, que la estamos dividiendo en dos lotes, con dos variedades diferentes, una estamos sembrando a 42, la otra estamos sembrando a 38, con la misma densidad de fertilizante, y abocada al trabajo hoy somos cinco personas. La tecnología es linda, es práctica, sabiéndolo usar es muy buena, por ejemplo, como hablábamos antes arriba del tractor, del piloto automático, el piloto automático es una cosa que se vende en dólares, es caro, pero bueno, la tranquilidad que te da, la seguridad que te da de la siembra, cuando la persona que va sembrando a veces tiene que estar todo el día, el cansancio es mucho menos, porque a marcador la vista cuando llega la noche se nota, entonces bueno, y bueno, en la sembradora con monitor de siembra, que bueno, te dice si hay algún tacho que está tirando más o menos semilla por algún desperfecto que pudo haber pasado, en la dosificación de fertilizante, también, te va avisando si hay algún eje de rotación o alguna cadena que se ha cortado o que no está tirando. Los costos son caros, nada que no se pueda manejar, pero los costos son caros, hoy hay que tomar alternativa, por ejemplo, que a lo mejor a veces antes no se usaba, tratar de pagar con la tarjeta de crédito para tener un mes y vos ya tenés especificado al momento de pagar, porque, por ejemplo, con esta variedad del dólar de estos días, en un momento vos vendías la soja a 900 pesos, por ejemplo, y tenías un dólar 35 y a los 10 días cuando la ibas a cobrar, el dólar estaba a 40 y vos tenías que pagar el insumo a 40. Entonces, tratar de pagar con la tarjeta y a los 20, 25 días cuando la tarjeta vence, vos ya sabés cuántos pesos son los que vas a pagar. Bueno, la empresa nuestra, básicamente es mi primo y yo, somos una sociedad de hecho, en la empresa trabaja el hijo de mi primo y un sobrino nuestro, de mi primo y mío, que es ahijado mío también, y tenemos dos personas más, dos empleados más. ¿Qué es la tarifas de siembra? Básicamente, por lo que es tarifas de siembra, básicamente se trata de litros de gasoil por hectárea. Como te contaba antes también, los litros de gasoil por hectárea, al momento de pagar, se ve el costo que tiene el combustible en esos momentos, por X cantidad de litros, y ahí se pacta el precio. Y con el tema de la cosecha, no, eso es al revés, nosotros cobramos a porcentaje, se cobra un porcentaje de lo que rindió el cereal, tanto sea trigo, maíz o soja, en ese momento. Y bueno, y el productor te da la posibilidad de venderlo cuando vos quieras. Terminada la cosecha, terminada la primer parte, que a lo mejor es el maíz, porque bueno, mientras que vos vas trabajando, también tenés que ir haciéndote dinero, como para comprar combustible, y esas cosas. Acá casi te digo que el 100% de los clientes que tenemos nosotros le vamos a sembrar o le vamos a fumigar y le vamos a trillar sin firmar nada. Y también el agradecimiento nuestro y la confianza que nos tiene el colono a nosotros, porque viene el ingeniero, te deja una receta, te deja los agroquímicos y vos vas al campo. Yo tengo llave de los portones de los campos, hay clientes que vienen al campo y hay clientes que ni vienen. Vos los llamás por teléfono o al ingeniero y le decís, bueno, esta tarde vamos a hacer la aplicación o mañana vamos a sembrar y cuando vos llegás al lote pones a punto la máquina de siembra con el ingeniero, todo, y a lo mejor el colono viene a la hora, hora y media. La confianza que hay acá en esta zona es bárbara, se trabaja muy bien. No, eso no tiene palabras, porque vos teniendo herramientas maquinarias de acá de la zona, de las parejas, de Amtron, así, tenés el contacto con el dueño de la fábrica. A vos un día feriado, un sábado, un domingo, se te rompe algo y vos llamás al dueño de la fábrica y te dice, venite que yo te espero. Que si vos te vas a comprar algo más lejos o en otro lado, más distante de acá, que vos no tenés esa relación, se te rompió hoy y hasta el lunes arreglátela como puedas. En la clientela que uno tiene, nosotros estamos agradecidos por el trabajo y la confianza que nos da y también todas las maquinarias que uno tiene acá, como Mbú y otras empresas que están al pie del cañón, siempre. Cuando uno necesita algo, siempre están, siempre responden. Segunda pausa de nuestro programa y seguimos acompañándolos desde la provincia de Santa Fe ofreciéndole este contenido vinculado al sector de la producción en la República Argentina. Orgullosos por esto, nos vamos a la pausa. Ya volvemos.